Se viene la novena fecha del torneo de minifútbol categoría abierta cancha polipolvo 2019. Para mañana viernes dos compromisos a las 7 de la noche. Chico enfrenta a La Fuente por el grupo B a las 8 y 20 de la noche. Se ve otoño frente a amigos MSI también por el grupo B. La jornada se traslada para el día sábado 10 de agosto a partir de las 4 de la tarde con dos partidos de mujeres y a las 6 y 40 nuevamente las emociones de la novena fecha del torneo de minifútbol categoría abierta de la cancha polipolvo. El domingo la programación inicia a las 8 y 45 de la mañana terminando a las 8 y 40 de la noche. La tabla de posiciones del campeonato es la siguiente. En el grupo A lo lidera Villa 1 con 18 puntos. Seguido Dorsa Fútbol Club con 14. Se ve o Horacio con 14. Se ve o Franklin con 12. Quinto es Eléctricos con 11 puntos. Sexto Nicos con 11. Séptimo Miraflores con 10 y Flat octavo con 10. El grupo B es liderado por Monterrey con 16 puntos. Seguido de Zarsal con 15. Melisa y Sami con 15 es tercero. Cuarto se ve o Marcos con 13. Quinto se ve o Toño con 12. Sexto la 49 con 9. Séptimo Chico con 9 y octavo de FCM con 7 unidades.